Música Da clic en la ficha Inicio, en la parte inferior izquierda. Ahora, en el submenú que aparece, verás 5 iconos que hacen referencia a los recursos que puedes publicar. En el submenú Enlace, da clic y aparecerá un cuadro de diálogo en el cual debes agregar un título. Deberás agregar la URL o dirección de la página que deseas enlazar. Es recomendable que verifiques la correcta escritura de la dirección para ahorrarle disgustos a nuestros usuarios. Hecho esto, agrega una descripción del contenido de la página, para que el usuario sepa hacia dónde se le dirige. Da clic en el botón Publicar. Nuestro enlace aparecerá encabezando la lista. Gracias. 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 Gracias.